Y aquí en Rosario también serán exhaustivos los controles durante el fin de semana, porque en nuestra provincia ya están habilitados los bares, los encuentros, y también los encuentros sociales y familiares, que incluye también los lugares públicos como los parques. Más allá de los círculos y la gente que intenta no amontonarse, a veces no se cumple. Así serán. Sí, los controles no solamente van a ser diurnos, el esquema en los parques se repite todos los días, sino también en la nocturnidad, en el sector gastronómico. Vamos a estar, en realidad ya estuvimos desde ayer miércoles a la noche, se va a prolongar hasta el domingo. Y también armamos un operativo para salir a ver fiestas clandestinas en el caso de que ingrese alguna denuncia. Y bueno, todo lo que ingrese desde el 911 o desde el 147, vamos a salir a ver qué nos encontramos. Hacemos el trabajo de inteligencia y tenemos algún que otro punto y bueno, veremos qué sucede. Después es importante también la denuncia propia del vecino, ¿no? Cuando escucha alguna situación irregular. Sí, por supuesto, pueden llamar tanto al 147 como al 911 como para que nosotros podamos actuar. Es importante que el vecino denuncie para nosotros entrar en conocimiento de esa situación.